Bien, y seguimos abordando el tema de la visita oficial de México, porque el presidente de la República, Alejandro Yamatey, informó también sobre los acuerdos alcanzálogos, alcanzados, debo decir, con su homólogo mexicano durante esta visita. Esta es la cuarta vez que tenemos la posibilidad de conversar y hemos logrado aterrizar en distintos programas y proyectos a lo largo de estos dos años que tengo de ser presidente, que hoy vemos los frutos del trabajo en conjunto. Y hemos definido una agenda que va a ir prosperando en el futuro, que tiene que ver con temas que nos incumben a ambos países, y de los cuales agradecemos profundamente al presidente López Obrador su colaboración, a impulsando el famoso acuerdo de desarrollo integral que une a México con los países de El Salvador, Honduras y Guatemala, del cual México, junto con la CEPAL han encabezado, y el cual Guatemala tiene ya 22 proyectos para ser desarrollado. Es el único país de los tres centroamericanos que hemos desarrollado proyectos y que esperamos poderlos principiar a concretar en los próximos meses para lograr el desarrollo de nuestra zona fronteriza, específicamente con México. También agradecerle al presidente López Obrador el ofrecernos el apoyo en dos programas sociales específicos, uno construyendo el futuro que va dirigido a jóvenes y el otro sembrando vida que va dirigido a que los campesinos tengan la posibilidad de recursos que les permitan que les permitan el desarrollo de sus tierras, la recuperación de la masa boscosa y el poder hacer proyectos productivos, especialmente en la zona fronteriza con nuestro hermano país. Gracias, presidente, gracias por la visita, gracias por el apoyo de su gobierno a los temas que hemos impulsado a nivel internacional y seguiremos trabajando fuertemente en la relación tanto con el gobierno federal como gracias a su gestión con los tres gobernadores de los estados dimítrofes con Guatemala, con quien podremos ampliar esa posibilidad de tocar los puntos, los conflictos, los problemas sociales que tenemos comunes, pero sobre todo lograr el tan ansiado desarrollo de la zona fronteriza entre Guatemala y México. Muchísimas gracias, señor presidente. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló los proyectos que a corto plazo serán visibles en nuestro país. La migración, como todos sabemos, amigas, amigos de Guatemala, es la evidencia de la injusticia. Mi gobierno se ha propuesto erradicar las condiciones de pobreza, insatisfacción e inseguridad que la originan, para que nadie tenga que abandonar su hogar, su familia y su tierra por hambre o por violencia, al verse obligado a vivir los peligros del trayecto en México, ni la discriminación y la persecución policial al norte del río Bravo, que sólo emigren, esto lo hemos hablado con el presidente Yamatel, que sólo emigren quienes desean hacerlo por motivaciones más amables, que la migración sea optativa, no forzosa. Nuestro principal compromiso con los migrantes mexicanos en Estados Unidos es construir un país al que puedan y quieran regresar y que no expulse a ninguno de sus habitantes. Esta es la misma propuesta que estamos haciendo de manera respetuosa para nuestros hermanos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Continuarán, por lo que corresponde a México, los apoyos fiscales y la gasolina barata en la frontera con Guatemala. Guatemala se convertirá en realidad el nuevo ferrocarril del Istmo de Tehuantepec hacia la frontera con Guatemala. El Tren Maya, mil 500 kilómetros, que comprende a cinco estados del sureste, tres de los cuales tienen colindancia con Guatemala, Chiapas, Tabasco, Campeche, más Yucatán y Quintana Roo. El Tren Maya se va a inaugurar en diciembre del año próximo y tendrá una estación de pasajeros y de carga en Tenosique, Tabasco, a 50 kilómetros de El Ceibo, en la frontera de nuestros países. Y se mantendrá, y eso es lo más importante, presidente Yamatey, se mantendrá inalterable, con respeto y con fraternidad, el trato de amigos y de hermanos con este pueblo de Guatemala, de tanta cultura, de tanta historia y de tanta dignidad.